Hola, Labarto. Buen día. Arrancamos con urgencia porque esto acaba de suceder. Estamos en Juan B. Justo, pasando hacia el norte el CPC para que se ubiquen en el ingreso a Panamericano. Lo que tengo de espalda es la parte del chasis, la parte de abajo de un móvil de la policía, una camioneta, que para que entiendan más o menos la mecánica del accidente, se llevó puestos los autos que estaban detenidos, empezando por esta camioneta de personal. Que estaban detenidos, bien frenados, con baliza, todo, esperando el giro a la izquierda que tiene la avenida. ¿Vos estabas en la camioneta? Sí, 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 sí estaba en la camioneta. ¿Esperando para hablar? Claro, sí, porque el giro está permitido girar acá. Y bueno, estábamos esperando. Es más, atrás mío hay otro vehículo. Hay una camioneta igual a esta, particular, y de golpe sentí el impacto y veo la camioneta de la policía que cae al lado. Cuando vos decís sentí el impacto es porque antes no sentiste baliza, sirena, nada. No, 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 no venía, no, para nada. O sea, no venían encendidas. No. Ni venía, ni una persecución. No, no, igual, a ver, yo no vi por retrovisión si venía con las luces prendidas, pero no es que venía una sirena andando y caen. No, no. Sentí el impacto. Sentí el impacto en un vehículo y luego me doy cuenta que era la policía. Y en el otro vehículo adelante estaba... Estaba una mujer. En el segundo vehículo acompañante. Y bueno, estábamos esperando el giro para la izquierda en el semáforo. Y bueno, sentimos el choque duro, digamos, porque fueron por tres autos. Aparentemente un choque triple. Pero bueno, fue la CAP, los chicos, las policías, que aparentemente se durmieron, por lo que dicen. Y bueno, choca la partner. No sé, parece que da un giro como en el aire. Y cuando yo veo la tenía en mi ventanilla prácticamente la CAP. O sea, dio un giro, voló. O sea, la camioneta pasó básicamente por arriba tuyo. Sí, sí, prácticamente por el... Sí, 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 así fue, así fue. ¿Y dos? No, los policías, pobre, que están muy golpeados, que los mismos compañeros le hicieron los primeros auxilios. Pero bueno, me preguntaron si era por la niebla, por el uso del celular, nada de eso. Acá lo que pasó es que los policías se durmieron. El que venía manejando se durmió, porque andás a ver desde qué hora están manejando, están trabajando. Y ellos se bajaron de... o al más herido lo bajaron y estaba dormido. Y no es que estaba desvanecido, estaba realmente dormido ese muchacho. Vos le mirás los ojos a ellos y estaban los dos, los ojos colorados, pálidos, más allá que es producto de un shock. Pero acá lo peor de todo es que se durmió, se durmió. Pero eso ocasionó la accidente. Exactamente, yo calculo que eso fue. ¿Por qué no escuchaste a baliza, a sirena, nada? No, 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 absolutamente nada. Se durmió. El conductor se durmió. Y el compañero prácticamente estaba en las mismas situaciones que él. ¿En plena avenida? Sí, sí. Vos cuando estás sobrepasado de trabajo, te dormitas, te dormís. Cálculo que hizo paso. Y se despertó con el impacto. ¿Vos estabas al volante del 1? No, 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 de acompañante, de acompañante, sí. ¿Y ves que aparece el lado tuyo, la camioneta o la... Cuando yo siento el cimbronazo y miro para el costado, tenía tapada mi ventanilla con la camioneta. Y ahí nos bajamos y, bueno, tratamos de auxiliarlos a los muchachos. Y empezó a llegar la gente y lo sacaron dormido al conductor. No es que estaba desvanecida porque después que bajó, estaba sentado ahí y le decían, Despertate, despertate. Estaba dormido realmente, se ha dormido. Me sorprende, pese a lo que acabas de vivir, que tengas esta contemplación en el esfuerzo que crees que tenían estos policías encima. Es que estamos bien y estamos vivos. Y eso es lo que... Hasta el conductor de la partner, los autos están destruidos. Yo creo que no sé cuánto tiempo voy a estar parada sin trabajar, pero es lo de menos. Porque se consigue un hermano, un amigo, alguien, tengo reparto de medicamentos yo. Tenemos droguería nosotros. Lo podemos hacer. Y el chico, bueno, empleado supongo, me parece que es la camioneta de una, de internet, no sé, de Flow, no sé. Pero es lo de menos. Pero todo el tiempo contemplando a estos chicos porque era muy triste verlos. Eso es lo más duro. ¿Cómo es tu nombre? Eugenia. Gracias, Eugenia. De nada. Eugenia, una de los protagonistas y ahora tratando en la velocidad de tomar labarto. Sí, sí. Los testimonios fuertes realmente. Realmente, en la ambulancia están los policías. Les están haciendo las primeras observaciones. En estos casos nosotros entendemos que cuando la ambulancia todavía permanece en el lugar, ahí están los policías. Las heridas es porque no, las heridas que tienen, no demandan, no demandan. Entonces, bueno, eso nos da un poco de tranquilidad. Para entender y explicar con tiempo la cinemática del accidente, del choque, para que se ubiquen. Disculpen si no lo puedo explicar bien en el arranque. Estamos en Juan B. Justo, a la altura de Panamericano. Acá hay un semáforo cuando uno pasa el CPC, que hace un tiempo bastante cuestionado por los vecinos. Estos accidentes son normales. La Juan B. Justo, pasando el CPC, se libera de cierto congestionamiento. La gente acelera buscando la salida norte de la ciudad. Y acá se topa con un giro a la izquierda que está semaforizado. Y muchas veces algunos frenan sin la baliza. O directamente hay gente que no se da cuenta que están frenados para girar sobre la mano rápida. Están frenados los vehículos. Y hay vehículos que se llevan puestos a los que están esperando para doblar. Esto pasa todos los días en esta eterna esquina que tiene este problema en el ingreso panamericano. Ahora sí, vamos a las particularidades que contaba Eugenia, la mujer que venía en el Fiat Uno, que sería el tercer auto chocado por el móvil de la policía. Por el patrullero. Pero, bueno, lo que dice ella es que los policías venían sobrepasados en carga horaria y que se han dormido al momento de llegar a este punto. Bueno, ya se verá en la investigación, en las pericias. Y lo de la carga horaria se puede saber rápidamente a qué hora tomar un turno. Eso se puede saber tranquilamente a qué hora ingresaron, a qué hora ingresó ese móvil. Desde qué hora están trabajando. Y el tema es saber si hicieron una maniobra. Si hicieron una maniobra no estaban dormidos. A no ser que se hayan despertado justo sobre el momento donde impactaron. Porque para volcar, ¿cómo hicieron para volcar? ¿Deben haber tenido que hacer una maniobra? Supongo yo. Mirá, por la forma que está el punto del choque, el guardabarro, a mí me parece que se han chocado al vehículo y el mismo choque los... A lo volcó el mismo choque, mordió. Sí, porque me han quedado casi peor. Claro, porque vos verás que no están muy lejos de la línea del accidente. O sea, directamente se han tumbado. O sea, vos mirá cómo está el guardabarro arriba. Sí. La rueda no está reventada. Ha sido un toque para mí que los terminó dando vuelta. Y da la... De ahí a ponerte uno en una avenida. Sí, sí. ¿Da la sensación de mucha velocidad o no? Porque si es... Digamos, la camioneta es un vehículo grande que si viene a mucha velocidad, los otros son vehículos pequeños. El impacto debería haber causado más daño del que se ve, me da la sensación a mí. A mí me parece que la velocidad ha sido la velocidad de este punto de la Jómez Justo. Que acá la gente sí levanta un poco, pisa un poquito la pata. O va a haber vehículos, no ahora, pero en condiciones normales que le meten 60, 70, 80 kilómetros. Que es suficiente. Para mí la velocidad no ha sido tanto porque si no tendría que haber quedado más lejos la camioneta. Y está ahí nomás, está pegada a los autos. Claro. Eso es lo que yo entiendo sin ser perito. Disculpen los atrevimientos, las atribuciones que me tomo al opinar, ¿no? No hay ningún funcionario policial allí o jefe policial que hable, que tenga alguna información. ¿No has visto ninguno, Freddy? Todavía no ha llegado. El personal autorizado, me dicen, está a la espera acá. Para entenderlo también, prensa, mejor dicho, la dirección de prensa, de policía, ordena y asigna a una persona para hablar. Ah, está bien. Hay comisarios, sí, pero no está el comisario que está autorizado para hablar. Está bien, está bien. Bueno, perfecto. Volvemos en un ratito para ver qué sucede, si podemos aportar algún rayo de luz a ese accidente. Para los que no saben, mirá, para los que no saben, un último dato, Lagarto. Sí. La mano que sale de Juan B. Justo, de la ciudad, está cortada a la altura del CPC, deriva, deriva por Parravicini. Y la otra mano, ustedes van a ver ahí que llega una ambulancia al lugar del accidente, para que vean también la prontitud con la que hemos llegado también para mostrar este accidente. La mano que ingresa todavía está habilitada, todavía está habilitada. Me parece que en algún momento va a merecer algún tipo de interrupción y corte y desviar por Fragueiro, porque están trabajando las ambulancias y en algún momento se van a tener que remover estos vehículos. Bueno, perfecto, Freddy. Muchas gracias por suerte. No hay que lamentar víctimas fatales, simplemente heridos, que están siendo tratados en el lugar, lo que indica que no revisten gravedad, porque están siendo atendidos allí. Bueno, muchas gracias. Completamos tu informe. Disculpame, Evangelina, por favor, por la interrupción, pero era esta información urgente. Dale, adelante, te vemos. Bueno...